hola buenos días como están aquí les enseño rapidito como me maquillo para irme a trabajar rápido que no es un maquillaje caballero esto es una cosa a como quiera porque yo de maquillarme no aprendido nada me he visto vídeos de una manera aparte no no es mucho de mi agrado mucho maquillaje en mi cara me parece que no soy yo como ya no son maquillajes caballero ya son más caras ya son otras caras y aquí me puse esta cremita bob y brown ahí está eso me lo pongo al principio según el muchacho de la tienda me dijo que para esta mancha que tengo aquí de melaza que me dejó mi niño mi último niño que es la que más me molesta te pones esto aquí dice le aplica algo ahí directamente en donde tenga las manchas aquí tengo otra presta no me no me da esto no me como que no me importa mucho lo que hacen chiquita pero esa de la frente audio y entonces me dijo que con una almohadita de estas es un poquito húmeda así tengo todo la como se llama la dispersar un poquito señores yo no sé maquillarme critiquen a lo que quieran pero definitivamente yo de maquillaje no sé un bledo aquí vamos a dispersar esto un poco ajá ahí está creo que así todo bien entonces me dijo que después que aplicar ahí pusieran la cosita un poquito de máscara me diera toquecitos en donde no puse máscara directamente así y suavecito y ahora así va quedando esto si está bien entonces ahora ponemos un corrector aquí también directamente una mancha está un poquito a mí no me gusta ponerme mucho corrector algo muy blancos solo yo como les digo solamente quiero pasarme un poquito para que no se me vea mucho la mancha no es un maquillaje profesional ni que voy a hacer una película en una novela todo es fácil y rápido a como yo entendía los muchachos de la tienda y a como yo he visto que parezco más natural en la carretera en la calle en la tienda en la luz no me gusta tampoco tenemos mascarón ahí ahora que vamos con la magia porque no tengo ni este pelo en la pestaña ni un solo pelo en la pestaña y aquí vamos a hacer esta línea que es lo único que yo me hacía antes antes de tener al niño mío al segundo ya después que tuve el niño ya saben la mancha en la frente y tuve que empezar a buscar soluciones ahora las cejitas que yo tampoco lo hago nada profesional solamente me relleno un poquito para que me resalten porque espérense déjenme mirarme esto en el espejo y listo ya están las cejas como vengas nada del otro mundo solamente con este lápiz de ceja bien finitico también que es de la bobby brown que tengo la bobby brown porque me fue un regalo de mi esposo no porque yo gaste dinero en el celo, gasto dinero en maquillaje gasto dinero en maquillaje en el dólar o en la tienda de Walmart los más baratos miren aquí en este paso que son las pestañas les voy a dar un consejito esta es de la bobby brown a mí no me gusta esta es la que a mí me gustaba esta es me encanta miren que esto es normal pero la otra ahora vamos a ver si en la otra me queda un poquitico para que vean la diferencia es que caballero no se guíen por lo caro a veces lo caro no es la mejor opción miren con un poquito de aquí miren la diferencia de esto y esta nada más que le queda un poquito imagínense cuando esta nueva miren este ojo miren este que me dicen vale la pena gastar tanto dinero bueno no creo y ahora yo no se asombra tampoco 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 tengo esta este lapicito que también me lo recomendó el muchacho de la tienda y como un iluminador y eso es lo que yo me pongo yo no voy muy a lo loco con el maquillaje porque no sé me pongo un poquito aquí y de ahí me pongo acá arriba me dijo el ponte arriba para que levanten un poco la mirada y ahí y entonces ahora con el dedito vamos a percibir un poquito esto lo que no se ve ahí como un pegote y acá arriba un poquito también esto me encanta no me lo sé hacer prácticamente no sé siempre me sale mal es la raíta esa de arriba y lo que les decía yo no gasto dinero en maquillaje esta me la compré yo y me la compré en la tienda del dólar mire ya lo sé el otro día me logró salir la usé y me encantó no se te cae es como una gomita ahí como a prueba de agua parece me la fui a quitar y como que no se riega ni nada te la quita y te sale de una sola vez una como una gomita riquísimo pero vamos a ver si me sale hoy voy a irme para el espejo y regreso cuando me lo termine voy así así voy y miren me salió y miren me salió jejeje y me salió me salió me salió y me salió